Sin fluido eléctrico, así pasaron la noche los habitantes de un sector del barrio El Parnaso porque el transformador que les suministra energía se explotó. Nosotros los que habitamos en el sector del Parnaso, entre la carrera 20 y la carrera 19B y la calle 64 hasta la calle 66 del barrio El Parnaso, no tenemos el servicio de energía desde el día de ayer a las 6 de la tarde. Esa comunidad asegura que en repetidas oportunidades ha pasado por la misma situación ya que el transformador al parecer cumplió su ciclo. Nosotros, mejor dicho, no dormimos. Todo mundo está trasnochado. Niños, niñas, no pudimos dormir. En todo caso nos levantamos esta mañana con la esperanza de que nos iban a arreglar. Además de que esta es una queja constante y desde hace mucho tiempo porque el transformador ese es demasiado obsoleto, tiene más de 40 años. Por su parte, la electrificadora de Santander respondió. El caso específico que nos comentan en Parnaso es efectivamente, como dice la usuaria, un transformador quemado. Les informo que en el transcurso de la tarde se estarán instalando dos transformadores en este sector con el fin de dividir carga y mejorar el servicio. Allí tenemos instalado un solo equipo, vamos a instalar dos transformadores y con esto podemos contribuir a dividir carga y mejorar aspectos técnicos de calidad del servicio. Más de 50 familias en las que se encuentran varios menores de edad pasaron la noche en vela por falta de luz.